¿Alguno de vosotros? Os pregunto. Elisa lo tiene, así que se lo tiene que saber. Ah, vale. Es que yo creo y yo que estoy de seguro que los demás compañeros, tanto Carlos como José Manuel, estaréis de acuerdo que un libro que hay que tenerlo de cabecera un escao en su casa, es necesario. De hecho, en el Reino Unido los chavales cuando hacen la promesa de escao le regalan un ejemplar, su responsable de unidad. Hablaremos sobre quién fundió el movimiento escao, que como he dicho antes, había en este caso, hay dos experiencias, una es bronce y otra es patrulla autónoma. ¿Quién funda quién? Es que es interesantísimo porque lo voy a ver muy claramente. Hablaremos también, por encima, un poquito también del guidismo, el escultismo femenino. Yo que vengo de una época en la que, bueno, al igual que la educación, las escuelas estaban separadas por sexos, antiguamente el escultismo también estaba separada por sexos. Por eso surge el guidismo, hablaremos un poquito de en qué consiste, que es el escultismo femenino hermano. De hecho, están también unidos y asociados. El lobatismo es muy importante tener en cuenta que los lobatos cuando surgen, de dónde surgen, por qué surgen, qué mueve, de qué se mueve del movimiento del lobatismo. También es importante tener en cuenta un poco el roberismo, el roberismo que llega después del escultismo, de gran juego escao para los chavales mayores. Es decir, mientras los pequeños se interrogan y se preguntan y nosotros por qué no, los mayores también. Entonces se van creando las diferentes ramas. Pues al principio, no, como suele un poco raro alguno, la tropa scout es la unidad básica del escultismo. Es la unidad primigenia, la que en primer momento se funda y la que en primer momento aparece como movimiento scout. Echalaremos también un poquito de aportaciones internas y externas al movimiento scout. Es decir, el movimiento scout tuvo unos cuantos de padrinos, si me lo permitís decir. Hablaríamos de Rudi Alkipling, que supongo que lo conocéis, los que habéis sido lobatos o lobatas, por el libro de las tierras vírgenes, del cual una parte es el libro de la selva. Cuidado con eso porque no hay que confundir una cosa con la otra. El capitán Roland Phillips y el sistema de patrullas, que es muy interesante. La patrulla funcionaba por inercia, pero ahí hacía falta que alguien definiera cómo es el sistema de patrulla, hablaremos sobre eso. Los McLaren y su gran generosidad hacia Jigwell Park. Vera Barclay, que fue una educadora, formadora y creó el lobatismo. Agnes Baden-Powell y Olaith Baden-Powell, que en este caso trabajan simultáneamente a través de la creación del guirismo. El padre, ya que se ve, es importantísima y enorme su figura, hacía el escultismo católico. Vemos un poquito el tema del escultismo en España y hablaríamos sobre la llegada del movimiento scout, los primeros apoyos, los scout hispanos, que muchos no sabéis ni siquiera quiénes eran los scout hispanos. Vamos a hablar sobre ellos, sobre su importancia en el tiempo y que como precedente en el movimiento scout católico, tiene su impronta, que no se debe de olvidar. También los scout durante la guerra civil española. Muy poca gente sabe. Es decir, los sufrimientos que padecieron la población española en la guerra civil fueron enormes, pero también lo padecieron los scout. Es decir, contribuyeron en unos tiempos tan difíciles como fueron aquellos. Padecieron expolios, pero también contribuyeron con servicios. Servicios dedicados a salvar vidas y a cuidar de personas, sobre todo de la gente que estaba padeciendo la guerra civil. Un poco ya no metidos directamente en la contienda, sino ya en la retaguardia. Es decir, los scout no combaten, los scout auxilian. Se dedican a luchar, a colaborar con las autoridades sanitarias en cuanto a lo que son los servicios médicos y servicios de emergencia. Vienen tiempos difíciles. Viene la prohibición. Hablaremos un poquito cuál es el origen de la prohibición. Porque es verdad que aquí en España se produce una situación de prohibición del movimiento scout y surge el clan del lujo gris, que es la llama del espíritu scout, que aparece ahí para poder desarrollar y llevar a cabo lo que es el movimiento scout. Primeramente en la clandestinidad, luego posteriormente en la tolerancia. Hablaremos sobre la recuperación del escultismo en la sombra. Yo he unido un poco al clan del lujo gris, que lo pasaba muy mal además. Fueron seguidos de cerca por la policía franquista y tenido como sospechosos de no colaborar con el régimen. También los exploradores de España y los exploradores españoles de España, hablaremos un poquito de ello, y la Federación de Escultismo en España de ASDE y MSC. Seguimos adelante. El movimiento scout o el escultismo, mejor dicho, para ser más preciso, en sus 113 años de existencia, es una filosofía basada en un estilo de vida y una pedagogía mundialmente extendida. Hoy a día de hoy, es decir, los conocimientos que se tienen sobre el movimiento scout son muy amplios. Después de 113 años y tantísima gente como ha pasado por el movimiento scout, era una etapa de su vida, eso ya lo sabes. Pero también hay que tener en cuenta que se enraícen la religión cristiana. Sin embargo, está abierta a todo tipo de creencias y convicciones religiosas. Es decir, es verdad que surge de un enfoque cristiano, pero se abre al mundo. Es decir, ofrece la posibilidad, el escultismo, ofrece la posibilidad de que otras religiones, como puede ser las judías, como puede ser el Islam, como puede ser otras creencias filosóficas, pues también entran dentro del escultismo. Es decir, alasen realmente lo que es el movimiento scout a una realidad. Seguimos. Sobre Baden-Powell hablaríamos y le tenemos que decir que nace, sobre todo para situarlo un poco geográficamente, que es fundamental, nace en el céntrico y famoso barrio londinense Paddington, el 22 de febrero de 1857. Paddington es muy famoso, sobre todo por una estación de ferrocarril, de extensión de la actuación de Paddington. Es hijo de un pastor anglicano, que es profesor de Oxford, pero fallece a los pocos años de la selva de Baden-Powell. Hay que tener en cuenta que Baden-Powell, que era hijo de una familia numerosa, tenían una peculiar manera de intervenir dentro de la vida familiar, y es que precisamente esta familia obligaba a cada hijo a ser autosuficiente y a hacerse cargo de las responsabilidades que de entrada los mayores tenían hacia pequeños. Y eso es algo que se va a repetir en muchas ocasiones y que luego Baden-Powell tomará a su vez de su estancia en el colegio, en el internao en el que se va obligado él a vivir, y que luego va a seguir más adelante, como el hecho de decir que los mayores colaboran y piensan hacia los más pequeños. En este caso lo vive en primera persona en su familia numerosa, pero posteriormente también lo vive en el resto de su existencia, en el colegio y la vida militar. En este caso hay que tener en cuenta que a muy temprana edad aprendió artes plásticas del famoso artista John Raskin, que además era amigo personal de la familia. Y en el futuro es curioso porque influiría en Mahatma Gandhi. Es decir, curiosamente Baden-Powell se va a codear y va a estar en los momentos esenciales, en los momentos cruciales y los momentos más interesantes para esta visión que tenemos nosotros sobre el escultismo. Bueno, precisamente una de las cosas llamativas, que podéis ver ahí un poco, es la manera un poco que tenía de vestir la gente de época. En las dos imágenes Baden-Powell, ciertamente, bueno, pues es la manera que tenían de llegar los trajes unos a otros, como ha pasado durante mucho tiempo en familias numerosas, y como, bueno, pues el tiempo se va así adaptándose un poco. Bien, seguimos con las imágenes. Esta es la familia de Baden-Powell. Viene un poco desarrollado cada uno de los personajes que son la familia de Baden-Powell. Yo me inclino a pensar que Baden-Powell, de todos los señores estos que están ahí con bigotes, porque es que además en la época, la época eduardiana y época victoriana, la manera de o bien llevaban barba o llevaban bigotes. Yo creo que Baden-Powell, Carlos, ¿te acuerdas que la otra vez lo hemos comentado? Yo creo que es el primer personaje por la parte superior derecha, que va con un traje un poquito más claro. Ahí está también presente, debajo de precisamente, sentado Sir George Baden-Powell, que además es curioso porque se llegaría a tener el grado de almirante dentro de la Armada Británica y a crear los Sea Scouts, que son los Scouts marinos. Es decir, muchas veces, mucha gente ignora que los Scouts vamos por tierra, mar y aire. Es decir, por tierra, porque Baden-Powell creó el movimiento de los Boy Scouts y los Girl Guides o Girl Scout lo hace ya su hermana. Posteriormente, es algo que toma el relevo su mujer. Ha habido varios momentos que se le llegó a sobrepasar a su propia hermana el movimiento guía y tuvo que tomar el relevo su mujer, su esposa, o Lady Baden-Powell, para poder llevar a cabo esa tarea. Y en este caso, como decíamos, por tierra, mar y aire, su hermano, Sir George, es la persona que dedica sus esfuerzos a que el escultismo también se desarrolle en el mundo naval, en el mundo marítimo. Son los Scouts marinos, luego posteriormente ya se crearía por otras personas el movimiento de Scouts aéreo. Una de las cosas importantísimas que más marcaría la vida de Robert Baden-Powell fue el internado en el colegio Charter House, que en un primer momento estaba en un sitio y luego fue trasladado a otro lugar. Pero lo más esencial, lo más interesante, lo que más le gustaba a él, que aunque él estaba formando parte del grupo de cadetes del colegio, porque tenía una parte que era militar, y luego explicaremos por qué precisamente Baden-Powell se hace militar, y lo que le atrae precisamente de la vida castrinse. Es que una de las cosas que más le atraía a él era marcharse a los bosques que rodeaban esta institución, el colegio Charter House, que como todo colegio británico que se precie, que hemos visto mucho antes de las películas, con los profesores que iban con la toga, el bioretre y tal, y de ahí podemos ver un poco en una imagen un dibujo que, por cierto, hacía Baden-Powell, ya que hemos dicho anteriormente que él aprendió a dibujar y antes plástica, pero dibujaba con las dos manos, era ambidiestro. Y no porque fuera el zurdo y lo obligaran a utilizar la otra mano, sino porque Baden-Powell tenía esa iniciativa y esa habilidad. Allí en los alrededores del colegio cazaba conejos y se dedicaba a esconderse de los profesores. Y es curioso porque tal y como mucha gente tampoco sabe, normalmente le llama Baden-Powell BP, por las siglas en inglés, BP, Baden-Powell o Robert Baden-Powell, pero la gente como le conocía por Stiffy, porque es Robert Stephenson, Smith Baden-Powell, y la gente lo más allegado, lo más amigo le llamaban Stiffy. Pero creo que también tenía otro nombre, Carlos, que también le recuerdo. Le llamaban Stiffy, S-T-E, también, entre otros muchos apodos. Se pasaban el día jugando. Efectivamente, y él hizo precisamente del juego un aprendizaje, que luego en los escados tenemos nosotros precisamente esa manera de desarrollar el escultismo. En este lugar, él desarrollaba un poco su imaginación. Él sabía que había tenido antepasados por la familia materna de Smith, explorando tierras desconocidas en Norteamérica, con los padres fundadores, en aquella época ya de cuando llegan los primeros exploradores británicos. Y él se siente también un explorador que encuentra la necesidad de desarrollar su personalidad en la naturaleza. Ahí podemos ver un dibujo que él mismo se hace. Y me gustaría preguntaros a vosotros, a ver quién es capaz de ver a Baden-Powell. A ver si se le ve ahí en el dibujo. Se le dibuja el mismo, ¿eh? Y está ahí presente. A ver quién es capaz de encontrarle en el dibujo. ¿Es próxima de una rama? ¿No lo ve nadie? Sí. Sí. ¿Puede ser? ¿Es una rama? ¿Pero qué? ¿Está colgado con los brazos o cómo? No, parece que está trepando como escondido. Y la figura de abajo parece un profe, ¿no? Un profesor. Sí, el profesor está con la vara de medir. Con la vara. ¿Lo puedes marcar con el lápiz? Ay, a ver si... A ver si te sale. A ver la herramienta. Es que yo no controlo mucho las herramientas aquí, Carlos. Bueno. Bien, Carlos, ¿lo puedes señalar tú, si no? Sí, aquí se ve, ¿no? Se ve, está recostado sobre una rama. Y además es curioso, y teniendo en cuenta una cosa muy importante y muy interesante, porque yo recuerdo que lo decía además precisamente él, lo del Powell, y es que las personas adultas no suelen observar más de dos metros por encima de su cabeza. Y si os dais cuenta, el profesor va mirando en una posición horizontal. No se le ocurre mirar por encima, por lo cual es un buen lugar para poderse esconder del enemigo, pero por servir a él en su etapa militar. Y así de esa manera él, desaparecida de clase, irían a buscar, pero no lo encontraban. Nunca lo encontraron. Me he salido de la reunión, perdón. Ah, muy bien. Bien, esto que estáis viendo ahora mismo es un cómic que realizó, dibujó un scout, lo más lo hizo por cross-founding, y ahí aparece Braden Powell imaginándose cómo podría ser ese explorador huyendo de esos indios de las tierras del norte de América y escondiéndose, pero en realidad eran dos profesores que venían a buscarle para castigarle, ¿no? Es decir, es la imaginación de un hombre niña en este sentido, que siempre se sintió un niño y siempre se fue conectado muy bien con la juventud. Lo vamos a ir viendo poco a poco porque luego también, es decir, también destaca, es decir, Braden Powell no destaca precisamente por ser un alumno brillante, pero sí por determinadas habilidades, tanto artísticas como deportistas. En este caso se sabe que él fue portero y delantero en una etapa en la que el fútbol todavía se estaba configurando y que todavía estaba muy próximo del rubí del fútbol, en el caso de la futbolista, y estuvo de portero y de delantero. ¿En qué equipo estuvo? Pues supongo que sería el del colegio. ¿El del colegio? Estamos hablando de la etapa todavía de estudiante en el Charter House, en la institución británica de enseñanza a la que él pertenecía. Y es curioso una cosa, ahora que menciono el tema este de Charter House, y es que en los colegios británicos, y especialmente el Charter House, tenía un sistema que era de monitoreo, de tal manera que se creaban pequeñas agrupaciones de unos cuatro o cinco o seis chavales en los que había un tutor que solía ser un monitor, que se llamaba así monitor, que solía ser un chico un poquito más mayor, con una perspectiva mayor de visión vital, que trataba de orientarles y ayudarle en los estudios y en la vida. Eso no es ni más ni menos que una patrulla escravo. Eso es una patrulla escravo. Luego lo que tenía que estimar en Puebla, a lo largo de esta historia que vamos a ir comentando, tiene, por así decirlo, tiene un saco. Y en ese saco va aguardando toda su experiencia, todos sus recuerdos, todo servirá para algo. Y como se suele decir, luego al final la vida va poniendo las cosas en su sitio y él va recopilando todos esos hallazgos, todos esos recuerdos, todas esas hazañas, todo ese tipo de características que él ha vivido y las utiliza para el movimiento scout. También él se destacó precisamente por las artes escénicas y por saber bailar, es decir, que aprendió a bailar y que él, ya en un momento, es decir, que huyendo precisamente de los matabeles, en la guerra contra los matabeles en África, le fue muy útil para huir saltando de piedra en piedra mientras era perseguido por un grupo de nativos. Estamos en una época en la que era de la época victoriana y eduardiana y el caso de Baden Powell, como un chico más de la época, interesado en este caso precisamente por la aventura, tenía dos opciones únicamente. Una es, o se hacía científico para algún tipo de academia británica, como un explorador más y tal, o se metía al ejército. Baden Powell optó por ingresar al ejército. Las armas no solamente a él le daban la posibilidad de tener unos ingresos y de tener una vida, sino de disfrutar esa vida mucho más, con mayor intensidad, teniendo en cuenta que a él lo que le gustaba, la exploración y la aventura. Y ambas cosas las encuentran en el ejército. De hecho, él, cuando está en el colegio, el Charter House, que está en la, por así decir, la sección militar, él es cuando se plantea el llegar a convertirse en soldado del ejército británico. Se presenta a los exámenes y llega a obtener buena nota, tanto en infantería como en caballería, pero en caballería mucho más. Y así se convierte en oficial del 13 Regimiento de Úsares. No sé si habéis visto, es que antiguamente ponían películas bastante buenas, sobre todo de estas así de aventuras. Y muchas veces la mayor parte de ellas eran británicos, ¿no? En las guerras contra los Zulú, la guerra de Crimea, por ejemplo. Y la guerra de Crimea, su regimiento fue prácticamente aniquilado en una batalla, en la carga de la caballería ligera que se llamaba, incluso llegaron a hacerse muchos poemas, ¿no? Bueno, pues él llega a ingresar en ese cuerpo militar, ya una etapa posterior a esa hazaña militar, ¿no? El primer empleo militar que él tiene es de subteniente. Y su primer destino es Lukou, la misteriosa India. Es decir, la India siempre le va a atraer, le va a atraer muchísimo a él, le va a llamar mucho la atención. Él está enamorado de la India, al igual que de África, ¿no? Donde luego ya él moriría. Pero precisamente de ahí sacará también el libro de hacer, el libro de las tierras vírgenes de Rudolf Kíbrick, cuya amistad le unió muchísimo, ¿no? ¿Qué habilidades tenía? Las habilidades principales de Baden-Powell son el rasteo y la exploración. Eso lo va a acompañar durante todos los años de tapa militar, y que luego enseñaría también a los scouts. No en vano, la palabra escultismo viene de la palabra inglesa scouting, que es exploración. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos, el escultismo, es la exploración. Exploración personal, exploración del ambiente en el que nos movemos, para poder salir mejor, exploración de la naturaleza. Estamos continuamente descubriendo nuevas cosas. Yo me acuerdo cuando eran los vatos que me decían, el vato tiene que tener los ojos y los oídos bien abiertos. Es decir, somos exploradores natos. Estamos continuamente explorando nuestro entorno. Hacia 1880, Baden-Powell fue destinado a la lejana Kandahar, en Afganistán. Ahí se estaban desarrollando lo que se llamaba el Gran Juego, que era precisamente una serie de luchas de combate, precisamente por la hegemonía. Los británicos siempre han buscado la hegemonía mundial como un imperio, un imperio universal, igual que fue el imperio español, que también fue un imperio universal. Ellos han tenido vocación de imperio. Y todos aquellos que le obstaculizara precisamente en su vocación de imperio, ellos lo atacaban o luchaban. En este caso, era contra el imperio del Zar, de Rusia, y precisamente la batalla se desarrolla en la lejana Afganistán. De tan renombrado también ha vuelto a pasar hasta hace poco, recientemente con Afganistán, a través de las guerras que ha habido. Bien, tras diversos destinos, fue enviado a luchar a África contra los zulúes, que tanto es cooperador de cabeza. Por eso os digo, si vosotros os metéis también en YouTube, hay muchas películas, Apocalipsis Zulú, Lucha contra los Zulú, Los últimos Zulú, hay muchísimas películas en las que representan a los británicos luchando contra los zulúes, pero la mayor parte de ellos fueron derrotas. Y es que los británicos han tenido una cosa muy interesante, y es que las historias las han cantado muy bien, pero las derrotas las han sabido callar. Y en este caso, pues bueno, ahí en África, la África colonial, es donde Baden Powell destaca precisamente como militar, pero también destaca en los deportes, especialmente en el polo. Ahí vemos una imagen, una imagen que es discutida por muchísimas personas sobre si la posibilidad de que sea él o no. Yo me inclino a pensar que sí, pero bueno, hay una controversia ahí que se ha generado. Bien, él amaba a los caballos como buen amante de la naturaleza, y los adoraba, y también se dedicaba a la caza del jabalí. Él, a diferencia de lo que era la oficialidad británica, en el que su tiempo libre lo ocupaba yendo a los clubes de oficiales, pues muchas veces a beber, a cantar, a reunirse entre ellos, él lo que más le gustaba, precisamente, va a jugar al polo y luego acampar en las llanuras para aprender técnicas de supervivencia. Técnicas que nuevamente, luego, bueno, lo va a poner otra vez en práctica con lo de escao. Es decir, él va aprendiendo cosas, él va generando una serie de aprendizaje, una serie de conocimientos que luego lo va a poner, lo va a ofrecer. Va de pueblo, se va a ver visto, se va a ver involucrado en todas las guerras contra los diferentes pueblos, porque son tres los que, los Matabeles, los Ashantis, los Uthus, y en este caso, durante la segunda guerra de los Matabeles, en Rhodesia, conoce a un, tiene un buen amigo, que es un caso extraño, porque es que, en este caso, el norteamericano, que es Freddy Russell Burham, que es de los pocos casos de los que un norteamericano va a engrosar la fila del ejército británico, pero lo hace como explorador. Y es el que introduce el sombrero Stetson, que es el sombrero cuatro bollos, que nosotros conocemos. Le gustaba a Dean Powell y lo utiliza luego para determinadas unidades militares en los que él pertenece y los que él crea. Y que, además, precisamente, es donde él desarrolla nuevas técnicas de exploración hacia la caballería, que era el arma al que él pertenecía. Es especializado en tarea de rastreo, como hemos dicho, y llega a ser nombrado como inspector de caballería. Pero, sin embargo, es el sitio de Mafeking el momento álgico, el momento crucial en el que él se destaca, o como se suele decir, vulgarmente. Ahí es cuando Dean Powell se corona. Y se corona de tal manera que se convierte en el héroe de Mafeking, un sitio que se prolongó durante 200 y pico días, en el que solamente tenía mil soldados regulares, es decir, soldados oficiales, combatientes, con una masa humana de 600 y pico personas entre mujeres, ancianos y niños, no combatientes, evidentemente. Y luego una masa también muy grande de nativos que no combaten. Lo que pasa es que, claro, Dean Powell, con esa herramienta, tiene que sacar adelante precisamente un sitio al que le someten los boers o africanes, que son los descendientes, son precisamente procedentes de Países Bajos, que eran colonos que se sublevan contra la corona británica. Durante prácticamente un año tiene que luchar ante lo que podía haber sido una rendición vergonzosa y vergonzante para la corona británica, pero él, sin embargo, lo que hace es que coge a los chavales, que lo habréis oído decir muchas veces, a los chavales, y los reagrupa en un cuerpo de cadetes, el cuerpo de cadetes de Mafeking, a los que les dota de uniformes y dota de una estructura semijerárquica para que pudieran recibir órdenes los chavales y dedicarse a tareas, básicamente de trasladar mensajes de un lugar a otro, de los baluartes que rodean la ciudad de Mafeking. Precisamente, únicamente, lo único que hacen los chavales es pedalear y dar mensajes, en muchos casos, servir de camillero o de personal socorrista o de salvamento. Ahí le vemos una imagen, Baden Powell pintaba, y uno de los muchos dibujos que aparece ahí, es de escultismo para muchachos, es el precedente del movimiento Scout. Es decir, los cadetes de Mafeking son los antecesores del movimiento Scout como planteamiento original de idea propia de Baden Powell. Bien, como hemos comentado un poco, Baden Powell logra resolver con bastante éxito el sitio de Mafeking. De hecho, él crea una serie de estratagemas muy interesantes que son, a lo mejor, dar órdenes falsas, es decir, poner muñecos con uniformes militares en determinados puestos para engañar al enemigo, hacer saltar a los soldados por una alambrada inexistente, incluso poner botes, botes que tenían de galletas, pintarlas con otros colores, poner dinamita, explosivo, un campo minado, que no había ni mina, ni dinamita, ni campo, ni mina, ni nada de nada. Pero simplemente son estrategias que todo buen scout tiene que tener. Es decir, muchas veces tienes que ir por delante de los acontecimientos, prever estar siempre listo, siempre pueda venir encima, ir por delante de los acontecimientos. Baden-Powell, al final, es el héroe de Mafeking y se le encarga la creación de la Royal Constabulary. La Royal Constabulary era una policía, una gendarmería al estilo, como es la Guardia Civil nuestra, es decir, es una gendarmería, una policía militarizada que puede poner un poco de paz en toda la zona sur de África. Y en este caso, Baden-Powell considera que es necesario que los jóvenes reclutas tengan unas nociones de exploración y por eso crea el libro que estamos viendo ahí, que la traducción al español sería Ayudas a la Exploración para los hombres que integraban las unidades de caballería. Y además tuvo un gran impacto en el Reino Unido porque al principio lo que iba a ser un manual solamente para jóvenes reclutas se lleva a los colegios, se lleva a las escuelas y tiene tanto impacto que él llega a conocer que muchos chicos le quitan los libros a sus hermanos para leerlos porque en el colegio lo han recomendado. A ver, ¿hasta aquí alguna pregunta sobre la vida del fundador? ¿Alguna duda, alguna cuestión? Fijaos, perdona Javi, perdona que haya hecho este parón porque este parón es un parón estratégico y José sabe también por qué, porque este parón marca un antes y un después de las dos vidas de Baden Powell. Ahora vamos a seguir con la segunda vida que nos va a explicar Javi. Por eso pregunto si hay alguna pregunta hasta aquí sobre este joven polipacético, militar, explorador, espía. Bueno, pues Javi, perdona por la discusión, perdón, la digresión y adelante. No, no, todo lo contrario. Sí, pensaba que quizás el mejor momento para hablar o puntualizar alguna cosa porque siempre se quedan cosas en el trintero y la verdad es que vamos rápido porque la vida de Baden Powell da mucho de sí y el tiempo que tenemos es bastante breve. Me gustaría comentaros una cosa y es que precisamente cuando se habla de la fundación quién fundó a quién, nosotros conocemos que Baden Powell es el fundador del escultismo y lo damos por sentado. Pero yo creo que en esta vida no se pueden dar por sentadas las cosas porque las cosas hay que verlas desde otro punto de vista y a muy poco cambio de observador que hagamos ahora mismo nos daremos cuenta y cuando yo os relate lo siguiente que los descausos fundaron a sí mismos y veréis por qué. Resulta que cuentan como una anécdota que Baden Powell estaba leyendo un periódico en un parque de Londres, sentado en un banco y observó como un grupo de chavales pues iban acechándole, se iban arrastrando por el suelo, se escondían entre los árboles, entre los matorrales y él hizo como que no los había visto. Él seguía leyendo el periódico pero estaba dándose cuenta que los chavales se iban aproximando a él y ya cuando lo tenía encima, pues prácticamente ya para tocarle dijo, bueno, ¿qué estáis haciendo? Y dice, mire, perdone, no le queríamos asustar, caballero, pero es que estamos haciendo lo que dice un libro de un militar, un teniente general que se llama Baden Powell, así ¿y de qué trata ese libro? Que lo había escrito él, claro. Y los chavales dijeron que era sobre exploración pero que también servía de acecho para aprender técnicas y tácticas de acecho sobre animales y eso es lo que ellos estaban haciendo, ni más ni menos. Baden Powell dijo, vale, pues pensó para él si realmente este libro le ha gustado a los chavales lo tiene en los colegios y es algo con lo que él se detiene que yo solamente lo he hecho para los reclutas del ejército pues yo creo que debía hacer algo mucho mejor para los chavales y es ahí donde realmente quizás quienes ellos mismos se fundan es decir, el escoltismo se funda a sí mismo pero Baden Powell es el que le da el gran impulso y tenéis que tener en cuenta una cosa muy importante como monitores que soy y es que el movimiento SCAO es un movimiento juvenil liderado por adultos liderado por vosotros vosotros sois los que realmente vais a dirigirlo que es verdad que muy bien que todo esto está pensado para los niños que es lo mejor que puede haber para ellos yo siempre se lo digo yo a los padres de los chavales que vienen a mi grupo que decís que esto está hecho para ellos ni más ni menos pero que son los adultos sois vosotros los que lo controláis todo, vale los que tenéis que estar encima de ellos en 1908 Baden Powell escribe el manual por excelencia que es el escoltismo para muchachos todo en base a un campamento experimental que había desarrollado en 1907 durante el verano de 1907 en la isla de Brownsea a la salida en una pequeña isla que estaba a la salida del Tamis él lo que dice simplemente es reunir un grupo de hijos de amigos suyos porque ahora él le entreteció muchísimo ver como los chavales por las calles estaban tirando piedras se metían en problemas no eran tenidos en cuenta por la sociedad la sociedad tampoco valoraba pero él se ha habido de cuenta que en Macekin precisamente los escabos habían podido dar de sí los chicos, perdón habían podido dar de sí muchísimo cuando se le había dado la oportunidad de desarrollar una actividad o una responsabilidad es decir tú cuando un chaval le das una responsabilidad el chaval cumple y cumple mejor que un adulto porque el chaval ve las cosas desde otra perspectiva con lo cual eso a él le sirvió para decir si yo creo que esto se puede sacar adelante creando un movimiento para los jóvenes lo probó funcionó y creó el libro Es que último para muchachos que lo fue vendiendo en pequeñas en pequeñas ediciones en fin y ahora llega el momento de haceros una pregunta ¿qué fue realmente Baden Powell? y tenéis que pulsar cada una de las opciones que están ahí le damos la opción de escritor militar sastre pintor espía explorador adelante y se puede haber alguna opción que no sea bien vamos a en estos cinco minutos que quedan a dar un avanza un avance javi nos oyes si vemos un poco ya bueno baden powell murió en kenia en el y en su amada áfrica de hecho de la tumba de baden powell es un lugar muy visitado por muchísimos escados también está enterrado junto a él la mujer su incansable compañera y apoyo que fue ley baden powell que creo el movimiento guía ahí vemos un poco la situación geopolítica mundial es decir los británicos tratan de trazar una línea recta más o menos entre ciudad del cabo de sudáfrica y egipto para tratar de sacar la riqueza de como imperio colonial como es normal ellos van a tratar de sacar las riquezas mayores posibles y por eso le generan todos los conflictos que tienen y todas las guerras que tienen que vemos un poco ahí en las imágenes de bien esto es el precedente la inca y la abriada juveniles es el precedente de los boy scouts si no debemos avergonzarnos de la palabra boy scout y en un primer momento como se le llamaba vale luego ya están las guerras scout también el movimiento paralelo pero la inca volcados mucho hacia el tema del baloncesto y la brigada juveniles son los procedentes de hecho mucha gente de la brigada juveniles de lo que eran lados de la religión anglicana se pasan a los boy scout y era muy normal seguimos hoy son diferentes imágenes un poco del movimiento de scout se editaron enseguida tuvo un éxito enorme y se editaron muchísima estampa en la que siempre aparecía los campamentos de los scout se son diferentes portadas de escultivo para muchachos que está organizado en fogatas que son cada uno de los de los capítulos un completo manual que todo desca o debe de tener en la experiencia de bros y que hemos dicho que fue fundamental lo que empezaron a aparecer las patrullas autónomas por eso decimos que quien fundó a quien realmente los descansos se fundaron a sí mismos es la manera más acertada que hoy día se tiene en cuenta este tipo de cosas aunque luego valen powell lo lideró por eso el movimiento juvenil liderado por adultos es lo que tenéis que tener bueno diferentes imágenes de las buenas acciones el guirismo que es el escrutivo para mí no lo inició agnes baden powell y luego lo continuó o leyes baden powell ese es el símbolo si veis vosotros de en vez de la flor de lis es un pet es un trébol de tres hojas con los con las dos estrellas que son los diez artículos de la lesca o y el y lo que es el fiel de la como se llama la lo que es del la guía la guía la guía no salía la guía está diciendo el fiel bien ahí vemos cómo surge el lobatismo y los hermanos pequeños de los descansos se preguntan por qué nosotros no y se sentaron ante baden powell y baden powell aceptó crear el movimiento no va tiene el lobadismo por encima estaban los rovers y dejenos los mayores hijos también queremos seguir siendo escados porque hemos terminado nuestra etapa educativa dentro de la tropa se crea la el movimiento robert los lobatos bueno un poco con su marco simbólico aquel abalú baghira acá jati y durante mucho tiempo precisamente fueron las mujeres las que lideraron por la manera por aquello de ser siempre la familia feliz y cuando entra precisamente la mujer con paso firme y decidido dentro del liderazgo del movimiento scout como jefe como responsable contigo antes se le daban jefes jefe instrucciones san francisco así que el patrón de los lobatos aportaciones interna y externa al movimiento escala lo vamos a ir muy deprisa viéndolo porque da poco poco tiempo pero básicamente tenemos a ruido al kipling premio nobel de literatura él le escribió dos obras esenciales para el movimiento scout una es el libro de las tierras vírgenes y tres kim de la india a los que va de en powell dentro del libro el cultivo para muchachos señala específicamente como lo que tiene que ser un scout en todo momento como la historia del chico que que interpreta kim de la india que la kimbal ojara el hijo de un sargento del regimiento irlandés destinado en el kandahar hoy en pakistán claro roland phillips que fue un entusiasta admirador de baden powell y que crea el tema de patrullas y la patrulla de entonces van funcionando de una manera por inercia pero pero de este hombre roland phillips lo que hace es que cada persona cada integrante cada chico que pertenece a una patrulla tiene un cargo y una responsabilidad al cargo del cual estaba el guía de patrulla y el subguía de patrulla él muere prematuramente porque también entusiasta era de todas las cosas y tan aventurero que se se alista como capitán en la primera guerra mundial al escritor británico y muere en combate pero no ha alegado el sistema de patrulla que es interesantísimo yo creo que también es un libro de cabecera que todo guía de patrulla tiene que tener donde su paso por la unidad de la tropa los maglaren fueron una familia de londres que le cedieron a baden powell unos terrenos para poder acampar y ahí se creó el campo escuela y el park que donde por ese motivo porque los que llevamos la pañoleta y el al cuello en la parte de atrás llamó el tartán de los maglaren es en la tela escocesa que correspondía a esa familia de origen de origen escoces ahí lo estamos viendo que nos está enseñando carlos y es el es el cuadradito de ese rectángulo más bien que figura en la parte de atrás de la pañoleta vemos ahí también la insignia de madera los tacos de madera que bueno fue la historia es un poco larga pero para saber recordar que los tuvo de precisamente sobre la victoria del rey está la familia baden powell es decir todos los hijos metidos dentro del movimiento escao y fueron bueno pues grandes impulsores de con la familia barclay también hablamos como impulsora del lobatismo bueno educadora que es curioso porque en un principio ella no era católica pero luego se convirtió al catolicismo y fue muy reconocida precisamente por su gran aportación al los lobatos el padre jack sevin que precisamente es el creador de la oración escao la proporción de la promesa entre otras muchas y que era un sacerdote jesuita de origen de origen francés que es el que crea los escados de francia que luego sobre hechos imita en españa el movimiento escao católico y que es el movimiento escao católico por excelencia y que maden powell reconoce que la iglesia católica como decía en un primer momento josé manuel ha sido la única capaz de entender y comprender perfectamente cuál es la función y la misión del movimiento escao y ya para finalizar recordar un poco que nosotros que solamente puede haber una una asociación nacional en este caso nosotros somos la federación de escultismo de españa que integra su vez a otras dos federaciones como es así que es la asociación de escao de españa los antiguos exploradores de españa de toda la vida y que nosotros somos el movimiento escao católico de españa bien ahora ya la pregunta es precisamente que os queremos hacer es si podéis decirnos en qué lugar en qué países 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 sin escao países donde no haya escao vale si tenéis un ratito podéis marcar por favor y así conocemos un poco de banderas y de geografía y aprovechamos para jugar a diversión con banderas bueno comentaron un poquito mientras estáis haciendo eso que precisamente luego ya hubo un precedente anterior al movimiento escao en españa movimientos católicos que eran los escaos hispanos eso se ocurrió durante la república vale pero duró muy poquito tiempo porque bueno luego empezó la persecución la persecución religiosa y fueron prohibidos y solamente quedaron lo que es el explorador de españa los escaos de españa de lo cual hubo una tropa en plasencia en el año 1914 igual que en cáceres y otras muchas localidades javi muchas gracias antes de que continúes y te despidas y pongas al final tu tu colofón yo voy a pedir a jose que pregunte a aleatoriamente como hace siempre a ver cada uno de los países quien nos puede aportar algo sobre el escultismo en cada país micro porfa sí señor micro julia por ejemplo arriba a la izquierda vale qué bandera tenemos hola pues china 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 efectivamente en china el escultismo está prohibido no hay escultismo por ejemplo a ver teresa justamente debajo de china que bandera tenemos creo que es tailandia caliente 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 no poquito más arriba poquito más arriba es la república popular de corea es decir lo que se llama corea del norte que crees que hay escaos en corea del norte no me pega no te pegas no te pegas bien por ejemplo la justamente al lado de república popular de corea vale pues por ejemplo antonio antonio amores qué bandera tenemos ahí la de la derecha y la de la derecha justamente al lado de corea cuba cuba sabrosona en cuba tenemos tú crees que tenemos escaos antonio 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 desapareciste dime dime crees que tenemos escaos en cuba no no tenemos escaos en cuba tampoco tenemos escaos en cuba ahí hay tres países como son la república popular de corea corea del norte china y cuba que tienen prohibido lo que es el movimiento escao como casi cualquier cosa que implique que implique libertad por ejemplo irene pues justamente a la derecha de corea perdón de china justamente a la derecha de china vale encima de cuba que crees que bandera tenemos ahí las islas feroe creo las islas feroe sí señora las islas feroe crees que hay escaos en las islas feroe pues no lo sé yo creo que no pues sí hombre sí que hay las islas feroe dependen están dentro de de europa tienen un grupo de islas muy pequeñitas pero tienen su propia su propia asociación escaos sí que hay escaos en las islas feroe por ejemplo a ver andrés barrio debajo de corea esa banderita con la cruz blanca suiza ¿qué bandera es andrés? la de suiza la de suiza ¿y alguna vez puesto que no hay escaos cuando la la sede mundial del movimiento de la sede mundial del movimiento de escaos está justamente en ginebra claro claro que hay escaos en suiza evidentemente evidentemente también hay escaos en suiza y por ejemplo a ver juana Sánchez justamente al lado de suiza ¿qué bandera tenemos? ¿cómo? ¿cómo? sí justamente al lado de suiza a la derecha Jordania 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 no es un país también de mayoría musulmana pero no es no es Jordania pero en China si hay es Sáhara es Sáhara la bandera del Sáhara en China se escaos ah sí en China hay escaos sí dime dónde en China en los hamburgues eso hay gente que sabe que es China con la bandera de China bueno a lo mejor a lo mejor te viene de Taiwán pero no te vienen de China ¿eh? hombre de China yo te digo que en China no hay escaos hay escaos en Taiwán hay escaos en otros países del ámbito del ámbito no hay ninguna no hay ninguna no hay ninguna asociación reconocida que sea que esté erradicada en China la bandera de abajo es la de la la bandera de la República Popular Saharaui y en el Sáhara ¿tú crees Juana que hay escaos? puede ser no sé pues sí sí que hay escaos también por lo tanto hoy hemos puesto un ejemplo de tres países donde actualmente no tienen una representación en la Organización Mundial del Movimiento escaos y tres países que sí la tienen queremos aclarar que en China no hay escaos porque alguno puede irse rápido a Wikipedia decir pues sí en China hay escaos pero no no en China no hay escaos porque no se trata de un país democrático ¿de acuerdo? simplemente decir eso y me diréis ¿entonces por qué aparece ahí China? pues aparece China porque eso no es China eso es lo que se llama en Occidente como Taiwán la República de China no confundir con la República Popular China ¿de acuerdo? y ahí sí hay escultismo aunque es un escultismo incipiente pero no es compatible el escultismo con regímenes totalitarios sobre todo comunistas que son los que no los que prohíben el escultismo y les ponen a los niños la pañoleta roja y los convierten en pioneros por la revolución etcétera ¿no? hecha esa aclaración Javi volvemos a a tu despedida la aclaración fundamental es decir el movimiento de escao existe allá donde hay democracia y donde hay libertad donde no hay libertad imposible aquí también se vivió una época de prohibición en 1940 pero luego ya empezó la tolerancia y hasta aquí lo ha metido cuando llega la democracia bien me he podido extender todo lo que he podido porque tampoco tenía muchísimo muchísimo tiempo pues muchas cosas se quedan en el tintero yo lo que creo es que de todas formas por vuestra cuenta intentéis indagar y aprender mucho más de lo que podemos haber aportado durante esta hora prácticamente y que bueno para mí ha sido un placer un placer poder contar esto poder charlar con vosotros poderos explicar esto y estoy a vuestra disposición para lo que lo que necesitéis realmente ya lo digo me hubiera gustado haber contado más cosas porque denso el tema es muy denso y nada pues muchísimas gracias a todos y buena casa muchas gracias Javi abrimos un turno de preguntas dudas curiosidades algo que quisierais saber sobre el método movimiento scout y ahora es el momento por tener aquí a un erudito como es Javi un estudioso de la historia gran recopilador de fotografías antiguas del escultismo en Extremadura alguna pregunta estoy encantado de resolver la duda lo que necesitéis bueno pues no surge alguna duda de por qué esta parte del uniforme por qué los scouts hacen determinadas cosas el uniforme por ejemplo ya que lo dice Carlos lo comento un poquillo desde Baden-Powell cuando crean las royales costabularios cuando le encargan a él mejor dicho crear una gendarmería para Sudáfrica en Sudáfrica hay que tener en cuenta que hay un clima semi-mediterráneo y que precisamente el uniforme que llevaban los guardias de la royale costabulario era un pantalón corto unas calzonas medias hasta la rodilla precisamente las medias para evitar el roce con con las ramas y tal un uniforme de color khaki que era el color militar y un sombrero de cuatro bollos porque a Baden-Powell le gustaba y además les ponía un pañuelo al cuello precisamente para protegerles de las condiciones meteorológicas del sol y tal eso total lo que hace es simplemente llevarlo al escultivo para muchachos y los chavales empiezan a recortar sus pantalones en el momento primitivo del escultismo hasta la rodilla y hacerse yo mismo sus propios pantalones cortos con lo cual lo que hacemos los escados es disfrazarnos de exploradores es decir el uniforme escado se puede decir que es un disfraz pero que nosotros ya lo llevamos y lo hemos asimilado de tal manera que es fundamental para nosotros realmente la utilidad del uniforme escado supongo que muchos sabréis que es precisamente el igualar a todos los chavales es decir hoy en día el que más el que menos se puede comprar una ropa de marca pero precisamente para que sean todos iguales y no unos que tengan más capacidad adquisitiva y lo que muestren con unas marcas determinadas vamos todos uniformados todos iguales porque todos somos en definitiva hermanos escados más cuestiones solamente una aclaración para los no nativos de cáceres y parte de la provincia unas calzonas son precisamente unos pantalones cortos lo digo sobre todo para los guanos de la rioja que hayan ido calzonas y hayan dicho que es eso los grupos que usáis uniforme scout en cualquiera de sus variantes seguro que que sabéis que es obligatorio llevar las mangas remangadas todos los que lleváis ahora puesta la camisa tenéis las mangas remangadas os fijáis ¿no? eso es eso es privativo del mundo scout el mundo scout las mangas remangadas se remontan a 1908 que es una actitud de servicio cuando vais a fregar la loza los cacharros cuando vais a ayudar ahora que está María trabajando en el mundo de la enfermería no sé si nos oye María García no nos oye o sea que poco María las mangas remangadas supone una actitud de servicio de usar los brazos para ayudar entonces siempre son pequeñas tradiciones los que estáis empezando ahora en el escultismo tenéis que saber que esas cosas que pueden parecer pues estrafalarias o raras o que no se encuentra el porqué todo en el mundo scout tiene su porqué por ejemplo llamará la atención las numerosas danzas y animaciones que hay en los scouts los numerosos bailes los numerosos gritos de alegría todo eso refleja la tradición india del fundador pensad que el escultismo es una mezcla de 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 lo más de pobre era militar y era explorador entonces hemos hemos adquirido muchas muchas costumbres de aquella época que que forman parte ahora de la esencia del escultismo así que cuando deis un grito en vuestro grupo scout un grito de alegría pues fijaos que proviene de los indios o cuando algún monitor haga el saludo scout para que los niños se callen eso viene del mundo militar o sea que tenemos que saber de dónde venimos para saber dónde vamos bueno pues despedimos el día gracias José que le comenta Carlos que en definitiva en definitiva el uniforme habla de nosotros y por eso uniforme hay que llevarlo siempre decorosamente listo limpio ordenado bien planchado bien con la camisa metida por dentro en fin siempre con un respeto hacia todos aquellos que también visten el uniforme scout que son millones y millones de personas en todo el mundo bueno pues despedimos si no hay alguna duda no hay más dudas pues os animamos a a enamoraros del escultismo a querer al movimiento scout a que dentro de 10 años podáis seguir vinculados a vuestro grupo scout y sigáis profundizando en las lecturas scout y en los modelos escultistas para vivir y para enseñárselo a otros y con este pensamiento José nos despedimos hasta el próximo viernes os recuerdo que el viernes a las 3 necesitamos haber recibido ya vuestra ficha del juego sobre el artículo de la ley scout y reiterar mis gracias a Javi por su conocimiento y su tiempo y por su voluntariado en su grupo scout también muy bien Carlos ya concluimos la sesión de hoy solamente como ya dijimos ayer cuando empezamos estamos en las sesiones ya que son previamente parte de lo que es las sesiones de los movimientos de relaciones con el escultismo ¿no? movimientos con el escultismo entonces lo que ha visto hasta ahora son aspectos pues más legales más digamos organizativos que pueden interesar a cualquier monitor de cualquier organización juvenil pero estas son las que realmente son nuestra esencia y realmente si estamos aquí es porque queremos ser no solamente monitores de actividad de tiempo libre sino queremos ser scouters queremos ser monitores en las diferentes secciones y por eso es tan importante solamente cuando ya que hemos estado hablando del uniforme aparte de lo que ha dicho Javi el uniforme no solamente es verdad uniformiza desde el punto de vista de hacer igualitario a todos los miembros de nuestras secciones sino que además es un símbolo educativo en el portamos una serie de símbolos que nos hablan de nuestra formación nos hablan de nuestra situación dentro del mercado el uniforme es realmente una parte del contexto educativo del escultismo no es solamente una prenda de vestir bien pues nada como hacemos siempre vamos a concluir ya que ha estado hablando Carlos los gritos vamos a ver los gritos que hacemos yo me siento como digo desde el primer día como yo mi tótem es lobo sexualitario me siento cuando escucho los lobos quiero ir a los lobos ahí realmente aullar aullar con fuerza